Bueno, estamos con Mauro Ciceroni, a quien obviamente le agradecemos la comunicación, él es el presidente del Rotary de Inés Indart, él nos va a comentar, bueno primero muy buenos días, y nos va a comentar qué actividades o cómo están llevando desde su lugar, desde el Rotary, toda la situación en la que estamos viviendo todos, ¿verdad? Muy buen día. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por comunicarte con nosotros, con Inés Indart, y difundir un poquito lo que venimos haciendo. Bueno, esto de la pandemia, que nos está afectando a todos, lo que primero me hicimos fue crear un banco de alimentos, siempre trabajando en conjunto con otra institución. Inés Indart es un pueblo pequeño y que tiene 11 instituciones, de las cuales trabajamos muy unidos con unas cuantas de ellas. Nos unimos con bomberos voluntarios, y a pedido del médico formamos un banco de alimentos, donde la gente hacía donaciones, nosotros hacíamos la recolección, el empaquetado, y luego el delegado municipal se encargaba de la distribución a las personas que lo van necesitando. Todavía estamos trabajando en esos, el banco está creciendo, estamos recaudando gran cantidad de alimentos, porque esto parece que va a ser muy largo, y bueno, hay que prepararse. Y también trabajamos en la confección de barbijos, las chicas de Rotary y señoras que son amigas de Rotary y están colaborando, están confeccionando barbijos desde que comenzó esto y no paran. Permanentemente estamos con la confección de barbijos que distribuimos en todos los comercios y la gente los va retirando de ahí. Bueno, muy bueno. Esta iniciativa es importante sobre todo porque en estos momentos lo que más se necesita es esto, la solidaridad de todos, la empatía sobre todo. Mauro, contame también, bueno, de cómo ven ustedes en los próximos días, la situación, cómo ven a la gente, cómo ven a los integrantes, obviamente, del Rotary, en cuestiones económicas, por ejemplo, ¿esto ha afectado de algún modo? Lógico, el entusiasmo de la gente de Rotary no ha de caído, todo lo contrario, esto nos ha fortalecido. Y sí, no se pueden realizar eventos para hacer recaudación y hemos estado portando de nuestro propio bolsillo. Una de las grandes preocupaciones que tiene Rotary a nivel distrito es proteger a las personas que nos tienen que cuidar. Es el caso de médicos, se enfermera todo el personal de salud. Entonces, nosotros que estamos en un pueblo pequeño con un solo médico, con dos o tres enfermeras, imaginate si les pasa algo a ellos. ¿Qué hacemos nosotros? Estaríamos desprotegidos. Entonces, participamos de una subvención global, junto con el distrito 4895 de Rotary, donde hicimos un aporte económico, puesto con nuestro bolsillo, somos 19 socios, todos hemos puesto dinero, participamos de esa subvención y como participa la Fundación de Rotary Internacional, nos vuelve el doble de lo que aportamos. Entonces, nos van a llegar la semana que viene, o principio de la otra, mil dólares en equipamiento de protección personal para el personal que trabaja en la salud. La idea nuestra, ya lo hablamos con el médico Wilber, es equipar la sala de primeros auxilios de Inés Indar a las enfermeras y va a haber un sobrante y eso se va a trasladar al Hospital de Salto, que es nuestro hospital de cabecera y que, en caso de que alguien de Indar, ojalá no suceda, que se vea afectado con este virus, va a tener que acudir al Hospital de Salto. Mauro, contame también cómo ves al pueblo, cómo está el pueblo, si la gente está tal vez asustada, preocupada, o si ya está un poco más relajada, porque considerando ya el tiempo que ha pasado, tenemos mucha información y a veces uno tiende a relajarse. ¿Vos cómo ves en general la localidad? No, en ese sentido veo que la gente ha tomado mucha conciencia, no la veo asustada, no la veo en pánico, pero sí con mucho cuidado, la gente anda con barbijo permanentemente, 5 de la tarde suena la sirena de bomberos, cierran todos los comercios y te puedo decir que en la calle queda un desierto, se ven solamente las personas que andan por necesidad, trabajo agropecuario y esas cosas, bueno, la cosecha está terminando y se ve menos movimiento, se respeta mucho en los comercios, se entra de a una persona o máximo de a tres, se toman las distancias necesarias, veo que la gente ha tomado conciencia, y además día por medio bomberos, sale a fumigar con cloro, todos los comercios que están abiertos, con sus veredas, sus frentes, para ir previniendo en el caso de que aparezca en el pueblo alguna persona que esté contagiada y prevenir que se vaya diseminando el virus. Mauro, otra pregunta con respecto a esto que vos me comentabas del aporte que hace Rotary para el hospital y bueno, para la medicina, contame con respecto a las vacunas, ustedes tienen acceso, si vienen, seguramente no hay, pero porque hay un faltante importante de vacunas antigripales, ¿cómo hacen ustedes o si tienen alguna novedad? O la gente, por ejemplo, misma del Rotary, que tiene más de 65 años y necesita esa vacuna, ¿la han recibido? ¿Tienen alguna respuesta para obtenerla futuro? Bueno, con respecto a la edad de los Rotarios, no hay de más de 65, no llegamos a esa escala, por suerte, pero en la sala de primeros auxilios hubo una vacunación masiva a gran parte del pueblo, otra gente lo ha adquirido por sus propios medios, diría que el pueblo está bastante cubierto en lo que es vacunación por medio de la delegación municipal. Bien, bien. Mauro, ¿qué cosas son las que lamentablemente tuvieron que posponer o actividades que traía el Rotary en mente para este año y no se pudieron llevar a cabo? Bueno, una de las cosas que no pudimos hacer, que ya lo veníamos haciendo del año pasado y iba a continuar este año, es que dentro de la sede nuestra de Rotary funciona una vez por semana un taller de expresión artística, donde hay una profesora que da clases de arte y los chicos y adultos van a hacer sus trabajos, a expresarse, por eso se llama expresión artística, que funciona a tres horas semanales y van chicos desde la salita de cinco y hasta gente adulta. Bueno, eso lamentablemente, este año no, justo cuando iba a comenzar en marzo apareció esta pandemia, se declaró cuarentena y no lo pudimos hacer, pero bueno, cuando esto termine y gracias a Dios sea pronto, volverá a funcionar. Nuestras actividades de recaudación no hemos podido llevarlas a cabo, si nos seguimos manteniendo reunidos los Rotarios con este sistema Zoom que es maravilloso, que esta tecnología apareció y para quedarse por mucho tiempo, para siempre, y bueno, y lo positivo que trajo esta pandemia y esta cuarentena es que gracias a este sistema de Zoom hay muchas reuniones de Rotary entre el distrito y el distrito, capacitaciones, discusiones sobre salud, educación, temas muy importantes y todos los socios nos estamos conectando, todos estamos participando día a día en esas capacitaciones que nos está enriqueciendo como Rotarios y a su vez estamos haciendo lazos con Rotarios, hay chicas acá que han hecho videollamadas de Zoom hasta con gente de Uruguay, han participado en charlas y eso nos está enriqueciendo mucho, eso es lo positivo que veo de todo esto. Y después seguimos trabajando, tenemos un proyecto muy importante para llevar adelante este año que es el de equipar a la sala de primeros auxilios con un consultorio odontológico y una sala de rayos X. La máquina está, falta instalarla, las paredes de plomo, la instalación eléctrica, estamos trabajando junto con el médico, con la delegación y ya hemos tenido aportes de alguna empresa, de gente particular y bueno, nos va a llevar a lo mejor un año, pero tenemos fe de que lo vamos a lograr. Al final entonces podríamos decir que los Rotarios siguen en actividad pero que se han amoldado a la situación que vivimos. Lógico, permanentemente y bueno, ya te digo, con este nuevo sistema seguimos conectados, seguimos trabajando y nos hemos amoldado a esto, a la tecnología. También no olvidaba de contarte que estamos con un proyecto de mantas que esto lo copiamos de Rota y de Salto, cuando nosotros fuimos satélite de Salto le robamos esta idea. distribuimos lana y ya el año pasado se hizo y este año se hizo más que las personas que están en cuarentena, que están en sus casas para entretenerse, digamos, o pasar el tiempo están tejiendo los cuadraditos de lana y ya están confeccionando las mantas que después cuando culmine todo esto veremos qué destino le daremos. Mauro, contame cuántos rotarios hay allí en la localidad, además, bueno, obviamente de vos que sos el presidente. Somos 19 en total, de los cuales, no me quiero equivocar, somos 5 varones y 14 mujeres. Bueno, impresionante, impresionante. Mauro, te felicitamos y felicitamos a todos los rotarios por el trabajo que están realizando. Sabemos que siempre están como teniendo muchas actividades y realizando muchas actividades. Mauro, ¿querés agregar algo más o contarme, por ejemplo, qué les dirías a tus rotarios colegas a pesar de que ahora no se puedan ver cara a cara? Bueno, ¿qué les diría? Que hay que seguir adelante, que el rotario tiene que aparecer en estos momentos difíciles, tiene que salir. Estamos en Rotary, somos los líderes de la comunidad, tenemos que demostrar ese liderazgo presente. cada problemática que haya y colaborar en lo que sea y si no se puede en lo económico, bueno, gestionar, hacer los contactos para que esos fondos aparezcan y las cosas se puedan llevar adelante. Te cuento algo que nos sucedió, una chica que está en Rotary tuvo un problema con su papá que ha necesitado oxígeno y en Indap se habían terminado los tubos de oxígeno y cuando te toca un tipo de esos problemas es desesperante. Mientras no te toca no sabés y surgió la preocupación y dijo ¿por qué no hay más tubos de oxígeno? Bueno, se gestionó con una empresa, un rotario, un chico que es rotario, gestionó con su empresa donde trabaja y hemos conseguido la donación de dos tubos de cuatro metros y medio que van a ser entregados a la sala de primeros auxilios de Inés Indap. O sea que ante una problemática la rotaria aparece, gestiona y las cosas se consiguen. Sí, sí, ni hablar, ni hablar, Mauro. Sobre todo, viste que también los rotarios tienen eso por lo general pero además en estos momentos aflora mucho la solidaridad en algunos. Así que, bueno, la verdad que te felicitamos y felicitamos a la gente que realiza este tipo de acciones. Sí, y el pueblo es solidario, la gente de Inés Indap responde bien cuando hay una situación y en el caso del Banco de Alimentos mucha gente del pueblo aportó, muchísima, lo sigue haciendo una estancia de un señor que vive en Buenos Aires pero tiene su estancia de Inés Indap y sus empleados son de aquí de Inés Indap y hizo un aporte muy importante para el Banco de Alimentos que ayudó muchísimo. Bueno, nos alegramos muchísimo, Mauro. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a vos por comunicarte y darnos la posibilidad de difundir lo que hace Rotary Inés Indap agradecerte, agradecer a seguramente alguien de Rotary Club Salto me va a estar escuchando esta nota, agradecerle infinitamente porque nosotros como club tenemos apenas tres, cuatro meses de vida porque fuimos un año satélite de Salto y si hoy existimos en Inés Indap hay toda una historia de que hace muchos años hubo un club de Interact Inés Indap pero hoy en día gracias a que Salto quiso hacer un satélite de Inés Indap pudimos lograr que hoy Inés Indap tenga club y Rotary esté presente en una ciudad y en una pequeña localidad como Inés Indap. Inés Indap